Son puras pavadas lo que están... Son puras pavadas lo que están diciendo. Esto es una falacia, querido. ¿Y cómo sabe que todo es mentira? Porque lo conozco perfectamente al padre Tomás. Y sé que es un gran tipo, que es un ejemplo de persona. ¿Alguna vez el padre se le disinuó? ¿Vos de qué me dijo? Ah, te vi, vos sos jodido. Yo vos te vi muchas veces. Vos pinchás a la gente. Vos sos mala leche. Ay, si estoy metiendo en un río, Esperanza. No, 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 no quiero contestar más nada. Pero pará, te dije que me lo pongo a sacar. Ay, qué valiente, qué... Sí, esa Esperanza, ¿cómo no va a ser valiente? Y qué linda, parece famosa entre todos esos periodistas. Ay, 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 ay. Qué linda. No, yo tenía un amigo que le gustaba mucho el carnaval de Río. ¿Qué estás viendo? El carnaval. Zapping, Zapping, Genoveva. Claro, ustedes creen que yo soy tonta, ¿no? Dame eso. Pero... Dame eso. Pero usted, usted, usted es una cosa de locos, o sea, pregúntale, no escucha... Dios mío, esa chica no tiene límites. ¿Qué hace ahí? Está defendiendo la verdad, que es lo que tiene que hacer. ¿Pero qué es verdad? Lo que sí te puedo decir es que no tiene hijos. Se está haciendo quedar pésima. Lo contrario, Carmela. Está defendiendo a un hombre de bien como es el padre Tomás. ¿Qué pasa, hermanas? No, señora, escúchame en su casa. No. Ay, Dios mío. Bueno, madre, lo que pasó es que el padre Tomás tuvo un hijo y, bueno, y ahí está Esperanza diciendo cualquier cosa y avengando y discutiendo con la gente. No sé, no se enoje con ella, madre. Pero es que no hay necesidad de exponerse así, hermana. Disculpe, mi madre, pero yo creo que lo que está haciendo Esperanza está bien. Sí, todas deberíamos defender al padre. Aló. Padre, 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 por favor. Padre, no pones la pregunta, por favor. ¿Puedo hacer a su hijo? Escúchame una cosa. ¿Fue la misma madre la que lo trajo? Por favor, es un error y lo voy a aclarar en su momento. Ahora no voy a dar declaraciones. Permítame. Esperanza, ¿dónde estás? Acá, padre, acá, acá. ¿Papá? Porrete. No, 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 te voy a dar declaraciones. Vamos, padre. A ver, por favor. ¿Habló con esa? ¿Habló con esa? Por favor, no recuerdo. Padre, por favor. ¡Madre, una pregunta, contenta, por favor, padre! ¡Madre, una pregunta, contenta, por favor!